Que le fallas Que le falla a ello Vale Y ese tío ¿Te peinas un rato? La vida es así, tío La vida es así Tío, puto juego de mierda, tío Muy bien, tío No, no, no Cataluña 155, tío Cataluña 155, tío Por INDP, que no Broma No, 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 no No, 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 no No, 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 no De aquí me pueden untar ¡Vamos! 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 ¿Qué ha pasado, tío? GG, chavales Qué partida más locatis, tío Qué ha pasado, tío Qué puta la partida, tío Qué ha pasado, tío